Alejandra Guzmán podría sacar a la luz sus secretos sexuales en su nueva bioserie, en la que además de contar sus excesos revelaría con quien perdió la virginidad. A finales de junio de 2018, tras el éxito de las series basadas en la vida de Luis Miguel José José, Sony decidió colaborar con Alejandra Guzmán en un proyecto sobre su vida titulado La Guzmán. El melodrama, que se estrenará este lunes 21 de enero a las 9 y 30 de la noche horas a imagen televisión, permitirá a los seguidores de la cantante conocer sus experiencias, recuerdos, romances, excesos, violencia, desamores, retos y miedos. Protagonizada por la actriz colombiana Mayida Isa, el melodrama abordará los detalles de la vida de Alejandra Guzmán que ella misma relató, situaciones serán contadas en 60 episodios de una hora de duración. Aunque Alejandra Guzmán aseguró que elaborar el proyecto le permitió abrirse y mostrar sus errores y pasiones que contribuyeron en la formación de su trayectoria musical, Alex Caffey mencionó en su columna de este lunes en Diario Basta, que Enrique Guzmán prohibió que su nombre se mencionara en la bioserie. A pesar de las restricciones, el periodista de espectáculos reconoció que la serie le causa morbo, ya que está interesado en descubrir si contará los detalles más íntimos de su vida, los excesos y la violencia que marcaron algunos de los momentos más polémicos de la cantante. Quiero saber si en ella la Guzmán contó que le quitó la virginidad a Cristian Castro, madreó a una asistente, tuvo intercambio de fluidos con el actor Archie Lanfranco, masturbo a un hombre en un avión y nos aventó meados, a la prensa, durante uno de sus aceleres. Finalmente, Alex Caffey señaló que a partir del primer episodio de la Guzmán se sabrá si la cantante relató a detalle su vida o solo mostrará lo que le conviene, pues en 2007 Cristian Castro dio a conocer que su primera experiencia sexual, fue al lado de la cantante Alejandra Guzmán, cuando él tenía apenas 11 años y ella 16. ¿Qué te parece? Con información de Diario Basta, El Comercio, TVY Espectáculos y Grupo Fórmula Foto. Instagram, arroba la Guzmán Mekis, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!